Decreto de protección divina y afirmación en la luz de Dios que es siempre victoriosa. Amado Padre Creador, agradecido por todas tus dádivas que me bendicen y me permiten existir y ser quien soy, te pido humildemente que me guíes y me ayudes a elevarme sobre cualquier error, maldad, iniquidad o maldición, manifestando únicamente tu luz y tu amor, conforme el consentimiento de tu voluntad, tu gracia y tu ley, para transmutar en mí y en todo ser, situación, circunstancia y lugar, toda manifestación de energía errónea, inicua, egoísta o carente de tu esencia todopoderosa de luz y amor. Amado Padre Creador, permíteme sostener y mantener siempre la perfección e impecabilidad de tu Verbo Creador, para bendecir y multiplicar el bien en cada uno de mis pasos en el camino eterno de aprendizaje y servicio divino, que adquiera la fortaleza para trascender y transmutar toda manifestación de oscuridad, ignorancia, ilusión y maldad, y permíteme mantenerme siempre en estado inmaculado de salud, para poder servirte a ti y a toda forma de vida y creación. Amado Padre, permite que la compañía de tu amado Arcángel Miguel, sea un hecho constante y manifiesto en cada uno de mis pasos, para poder mantenerme siempre leal y noble en tu fe perfecta y todopoderosa. Aceptando esto realizado, yo soy decretando para mí y para todos los hijos de Dios que se encuentran en posibilidad y ley divina, San Miguel delante, San Miguel detrás, San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda, San Miguel arriba, San Miguel debajo, San Miguel, San Miguel donde quiera que yo soy, donde quiera que yo voy, donde quiera que yo habite, con quien quiera que yo contacte. Sólo la voluntad del Padre, se manifiesta a través de mí, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo arriba, Cristo por debajo de mí, Cristo en todo lo que yo soy, Cristo en todo lo que manifiesto. Sólo la presencia crística, se manifiesta en este planeta, en cada uno de sus rincones, en cada uno de sus planos y dimensiones. Cristo y la voluntad del Padre, se manifiestan aquí y ahora en todos los rincones de esta amada tierra, y en la mente y los corazones de todos los seres humanos de esta tierra, que se encuentran contemplados por la voluntad soberana y la ley divina verdadera, que es la del único y todopoderoso Padre Creador. Que se haga siempre tu voluntad, amado Padre, y no la mía. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Amén.